RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la bienvenida a esta hora al ingeniero Mario Cedrón, el ex consultor en temas de vida y desarrollo, docente en la política del Perú. Ingeniero Mario Cedrón, como siempre, muy agradecido por la cordialidad con RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, muy amable. Muy buen día, José. Un gusto estar con ustedes nuevamente y con toda su audiencia. Cedrón es una persona bien informada. Conforme se están acercando las elecciones municipales y regionales, los activistas antimineros, los que se ponen a la minería formal, ya intentan nuevamente ir paralizando proyectos en diversos puntos del país. Hoy lo pretenden hacer en Hualgayot, que es una provincia de Cajamarca. Hace unos días se centraron en el Corredor Minero del Sur, donde hay una tregua muy endeble. ¿Cómo están analizando toda esta situación? ¿Qué es lo que hay detrás de todas estas movidas, de todas estas supuestas protestas por temas ambientales, pero que en el fondo esconden otras cosas? Bueno, yo creo que el tema es bastante complejo y muy difícil de definir en qué va a terminar. Pero sin lugar a dudas lo que estamos presenciando es el resultado de varias décadas, dos por lo menos, en que la izquierda, y existen pues diversas tendencias en la izquierda, ha buscado hacerse del poder total. Ya sabemos que después de la era Fujimori, la llamada izquierda callar, la izquierda stop, la izquierda limeña, fue copando pues diversos puestos en los ministerios, en el poder, etcétera, etcétera, y que esa es una izquierda que es antiminera, es una izquierda que habla mucho del tema del post-extractivismo, es decir, de minimizar la actividad minera, consumir solo lo que el país va a requerir en términos de minerales, y que es la izquierda que ha representado pues la señora Mirta Vázquez, que es la segunda premier de este régimen. Sin embargo, esa no es pues la única izquierda existente, está esta otra izquierda que representaba Guido Bellido, el señor Vladimir Serrón, que esa es una izquierda marxista-leninista, ese es comunismo puro al estilo de Cuba, ni siquiera el socialismo del siglo XXI, y que es la que parece haberle ganado, al menos por el momento, la pugna a la izquierda calgar que ha salido del gobierno, y ahora son ellos los que están en la mayoría de los ministerios. Pero no están solos, porque el actual premier, el señor Aníbal Torres, es pues de la izquierda intelectual, izquierda antigua, de viejo cuño, un poco difícil definirlo como un comunista a un señor que dice defender el libre mercado, la economía social de mercado, etcétera, etcétera. Claro que para él, en parte tiene razón, acá todavía hemos seguido viviendo con el mercantilismo, a pesar de que la constitución establece esta economía de libre mercado. Y todo esto, pues, en lo que se unen es en tratar de cambiar la constitución para llevarnos, pues, a un régimen estatista, ¿no? Y el presidente de la república, que dice no ser comunista, representa, pues, lo que se llama, ¿no?, esta izquierda ignorante y placera, ¿no?, que por su origen humilde creen que hay que ser de izquierda y entonces es una izquierda sindicalista, de la que le gusta salir a la calle, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un champú, un zancochado de izquierdas peleándose por asumir el control total de la situación. Claro, desde el punto de vista de un partido como Perú Libre, no es que sea antiminero, que ese es estatista. Entonces lo que uno podría esperar si es que se llega a imponer esta ala del gobierno es el modelo chileno de la estatización, ¿no? Eso es lo que básicamente buscan grillos. La otra izquierda, la izquierda típicamente antiminera, antiminera, esa busca paralizar, sí, todo tipo de proyectos mineros, ¿no? Y muchos grupos en provincias, los ronderos, los que se oponen a las bambas, lo que está pasando en Calgaryón, es un aprovechamiento de esta situación para tratar de sacar mayores beneficios del tema de la actividad minera. Lo que pasa es que lo hacen de una manera sumamente irresponsable porque en lugar de llevar adelante negociaciones que pudieran permitirles efectivamente obtener en colaboración con la industria minera grandes beneficios, lo que hacen es paralizar la actividad minera, ahuyentar a la inversión minera y lo peor de todo en una época, pues, de bonanza de precios que deberíamos aprovechar, ¿no? Allí quería yo llegar, ¿no? Justamente en una situación bastante expectante por el precio internacional de los metales, básicamente, del cobre. En el Perú tenemos el riesgo que muchos proyectos, ¿no?, se pueden paralizar, ¿no? Aquellos que están en exploración se pueden paralizar porque se ha generado toda una desinformación sobre este tema, ¿no? Usted, que es un estudioso en la materia, sabe que cuando hay una exploración no hay prejuicio ambiental, ¿no? Pero, sin embargo, en los últimos años ha corrido mucho esta adversión, ¿no? Que son los que contaminan, son los responsables justamente del tema medioambiental. Y a ello hay que sumar otro factor que seguramente no nos estamos tomando o percatando, ¿no? Es que ahora ya en el gobierno hay muchos funcionarios, ¿no?, que han ingresado, ¿no?, al gobierno, que tienen una posición ya muy similar justamente a estos grupos que se ponen en la minería. Entonces, desde ahí ya empiezan a tener un control, ¿no? En ese horizonte, ¿cómo ve usted el futuro de la minería en el Perú? Bueno, es altamente preocupante, sobre todo ministerios como el Ministerio de Energía y Minas, que era un ministerio bastante técnico, con funcionarios de carrera, muchos de esos funcionarios empezaron a salir con el primer gabinete del señor Bellido y ha sido ocupado, en este caso no por cabiares, sino en este caso por gente marxista-leninista que procede del partido de Perú Libre. En ese sentido, lo que podemos esperar es que los proyectos mineros se queden en compás, espera a ver cómo se va a desenvolver toda esta pugna, esta situación. Hay un enfrentamiento con el Congreso, hay una alta posibilidad de vacancia, cómo también hay una alta posibilidad de disolución del Congreso. Se habla de una tregua, el señor Torres, la señora Alba, que tal vez podría darse, no lo sabemos, podría haber un giro en el caso del señor Castillo, como lo tuvo Mala, podría ser que ese giro sea aún más a la izquierda para entregarse ya totalmente en las manos de Vladimir Serrón, o podría ser un giro para una moderación. Y evidentemente, ante situaciones de tanta incertidumbre, es preferible para la mayoría de las empresas mineras el esperar. Aquellos proyectos que ya están en marcha, que ya pasaron el punto de no retorno, evidentemente que van a continuar, que resulta mucho más caro cancelarlos o paralizarlos, que seguir adelante. Pero que hayan lo que se llaman nuevas exploraciones, nuevas inversiones que no sean las que ya tenemos más o menos caminando, eso va a ser muy difícil que se dé. Y todo esto lo único que hace es incentivar principalmente a países como la China a mirar hacia otros lados, sobre todo al África, en donde hay yacimientos de cobre, porque estamos hablando fundamentalmente de minería de cobre, que son mucho más ricos que los peruanos, pero en donde no hay tantas facilidades en términos de recursos humanos, infraestructura, etcétera. Pero eso no es tan difícil de crearlo en muy corto tiempo, como lo hicieron, por ejemplo, los argentinos, que han venido a desarrollar ya una minería, sobre todo en la Patagonia, en donde antes no existían proveedores, no existía mano de obra, entonces invitaron inclusive a instituciones peruanas a ir a capacitar al personal, etcétera, etcétera. Pero la incertidumbre política no es algo que se corrija de la noche a la mañana. Y el tema también pasa porque en plena, ya estamos cerca a un proceso electoral, de elecciones municipales y regionales, naturalmente también hay gente que busca aprovecharse de la situación, y lo hemos visto, ¿no? Usted que recorre todo el país ha visto, por ejemplo, lo que ocurrió en algún momento en Guargalló, Bambamarca, ¿no? Edi Benavides, quien encabezó las protestas contra Conga, fue ungido como alcalde de la provincia de Guargalló, o el caso de Marco Arana, o el Mercácer, ¿no? Sí. Para no irnos tan lejos, usted tiene acá cerca nomás el caso de la mina Austria Duas. Austria Duas ha tenido que parar, no solo parar, sino prácticamente cerrar la mina, porque no puede ponerse de acuerdo con el sindicato, porque el sindicato está siendo utilizado políticamente por una persona que aspira a ser alcalde del distrito, ¿no? Entonces, evidentemente, en épocas de elecciones, ¿no? A río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, se utiliza como plataforma política. El mismo Marco Arana ha utilizado la antiminería para poder llegar al Congreso, inclusive para ser candidato presidencial, la señora Verónica Mendoza, el propio Vizcarra, ¿no? En el tema con Sao y con Guajones. Así que la minería es un trampolín, es una plataforma de lanzamiento para hacerse conocido, ¿no? Por parte de todos estos señores, pues, que tienen intereses particulares muy alejados de lo que es el interés general del país. Muy bien, mi estimado ingeniero Mario Cedrón, como siempre, muy agradecido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable, como siempre. RCR, la red que comunica y une al Perú.